En México, además del nopal, tenemos una gran variedad de cactus de diferentes tamaños, colores y formas peculiares. Y tenemos también una leyenda que un gato que paseaba por el desierto se encontró con un enorme cactus. Para seguir su camino, debía dar un salto enorme, pues de no hacerlo se llenaría de espinas. Y en eso se juntan unos pájaros alrededor de él que al verlo dudar, lo empiezan a desalentar. Y le dicen que jamás va a poder dar ese brinco, que no lo intente, no va a poder seguir su camino. Pero el gato sabe que él tiene la habilidad. Entonces cierra los ojos, pega un brinco gigante y llega al otro lado. Cuando los abre todos llenos de arena, se da cuenta que pudo hacerlo. Y entonces hace esta reflexión pensando que de haber escuchado a los pájaros, nunca hubiera podido seguir ese camino. Entonces, como él decidió confiar en él, pudo lograrlo. Este gato nos recuerde que cuando decidimos confiar en nosotros mismos, podemos lograr grandes cosas. Y que a pesar de los obstáculos que la vida nos presente, si confiemos en nosotros mismos, podemos lograrlo.